Porque ya veníamos curiando el back, el lanzamiento oficial, pero lo queríamos ver, ya estamos desesperados por ver este tono. Para usted fue un momento glorioso. Si viste cuando decís, bueno, vamos, ya veníamos con un camino andado. Salgamos a la cancha. Salgamos a la cancha y la verdad que salieron como ganadores, las rompieron, mucha gente de Drosser Racing que explotaba. La verdad que la ficción está bárbara. Vamos a ver cómo lo vivieron ellos, es un poco de la previa a todo en esta nota. Amigos de Antelmedia, ¿cómo les va? Lunes 14 de Febrero, Día del Amor, no me importa. Noche Calurosa, no me importa. Lo que sí me importa es que hoy se estrena un año para recordar. Ficción protagonista de TNP que la tiene Carlita Peterson a la cabeza. Todo el elenco se junta a ver, lo vamos a hablar con ellos como vi en este momento previo. Preguntarás, pregunta bien, en nota colorida de la mano, ahora si acá en AM, ¿dónde si no? ¿Cómo estás? ¿Estás tranquilo? No, en estas situaciones todo es extraño, todo es medio raro y medio, voy a decir una palabra que es un poco, es políticamente incorrecta. Dígalá, dígalá, me gusta. Hasta falso, viste, que la gente en general se tiene en la cámara y todo está todo bien, pero en realidad hay nervios. Además, es un encuentro, hoy estamos todos acá, los que hicimos el programa, que es un encuentro, algunos beben, otros están nerviosos, no beben, algunos comen, otros no comen, por los nervios. En la cámara, digo, ¿este Rosario va a curar un condado? Este Rosario, sí, es un regalo de mi mujer, que además lo uso en el programa. No, no hay más cábalas. Esto, Agustina acá presente. Sí, 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 totalmente, mi hija y Agustina. No, 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 están en casa. Están chupos todos acá, me dijeron que Rafa Ferro vino al baño. Permiso. No, no, mirá lo que es esto. No, 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 sí, garpa, garpa, garpa. Ah, no, qué tal. No, los olores que hay, son desubicados, estás nervioso. Vos, vos que entras acá. Aparte, vamos a atestiguar esto. Cuando abrís al baño, ya estás con risita. Estás con... Pero con Tiarrea estás tomando esto Esto es lo peor para el mundo Pero no dicen que es bueno el fernet Esa cosa que el fernet ¿Por qué? ¿Por qué te dicen para? ¿A cómo venís? ¿Sos vago? Venís al de abajo Sí, me siento Papá, te veo nervioso No, te veo borracho No, te veo borracho, te veo cansado Estoy muy nervioso Estoy muy nervioso porque ¿La gente quiere pasar al baño? Es el día de los enamorados Quiero estar con mi novio, no con vos Bueno, bueno, bueno Sistí como que me tiras onda Como que me rechazás, pero con onda ¿Entendés? No Yo también quiero estar con Luli No quiero estar acá Bueno, pero ya que estamos acá Hablamos de algo ¿Estás nerviosa? ¿Estás tranquila? No, yo estoy tranquila Yo lo vi el capítulo Me gustó mucho ¿Sos de las pocas que lo vieron? Soy de las pocas que lo vieron, sí ¿Es un privilegio? Tengo privilegio Tengo coronita Tengo coronita No, lo vi y me parece que ya está Que está buenísimo Y que ya ahora no está en nuestras manos Lo que pase ¿Y estás conforme? Te vi, lo viste y dijiste Me gusta Es un caño Lo vi, dije, es un caño Después que pase lo que pase Pero yo me quedo tranquila Que es un programa para hacer con el corazón Porque está buenísimo Sos de la vida a la cual uno suele ser muy fanático Pero tus seguidoras a mí siempre me piensan Hacerle notas, tócala Preguntale esto, aquella Es como que tengo un blog Que todas me van subiendo las preguntas Que te tengo que hacer Entonces, o sea Sos de la tienda que genera fanatismo ¿Te haces cargo de esto, querida? Qué impresión No es algo que quise hacer, eh Te digo que todo lo contrario Pero bueno Parece que no lo puedo evitar Es que tengo un carisma tan grande Y la gente me ama tanto Claro, y todo un departamento de, no sé De prensa, de look, de cosas Atrás, ¿qué? Que te ponen en ese lugar La gente está súper tranquila No pensaba darte súper nerviosa Pero ya estás tranquila Estoy muy tranquila Muy contenta Porque es muy bueno nuestro programa Sabemos lo que estamos haciendo Y ahora lo único que quiero Es que salgan y que todos lo disfruten Y después Solo vienen lindas cosas Qué buen programa Qué lindo lo que hacen Eso hacemos a los familiares y amigos Al que no le gustó Al que viene a hacer algo malo Que no rompa las pelotas Que no le gusta Pero que se le ocurra Solo se dicen cosas buenas Sí, estuviste genial Porque uno construye de lo bueno Y de lo malo A mí me vienen tan gordos en cámara No me lo doy A mí no me interesa saberlo ¿Entendés? It's my business It's my business It's my business Bueno, ¿cómo termina esta noche? ¿Vamos a festejar? ¿Vamos a escabiar? ¿Vamos a tomar? Por supuesto Imagínate Es como La última presentación que tuvimos No había alcohol Así que en esta más vale que nos pongamos Ustedes no tomaron Yo sí No, yo ya tiene piel de geoso ¿Entendés? Sí, por supuesto Hago así Se me aparece la copa acá Como por arte de magia Toda la vida fue igual Miren lo que soy Un angelito Estuve tirando flechas todo el día Bueno, me voy de vuelta Y me clavás una A ver si me pongo ¿Querés? Dale, vamos, chao ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Bravo, bravo! 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 Todo, muy lindo La historia es atrapante Vos arrancá la historia Yo estaba como Maza, vuelve para atrás Esa que no es atrapante Esa que actúa genial Anoche se me ocurrió una sección Que ahora la puedo decir Porque me habilitó Verlo en el baño Con Rafa Perro Rafa Perro Y tenemos nuestro propio programa Que es Un baño para recordar Un baño para recordar Lo vamos a desarrollar Con Marcela Baños Y Juan Carlos Banisori Un baño para recordar Pero la verdad Excelente, felicitaciones A todos A Sebastián Que de la cabeza Ha estado maravilloso Muy bueno Bien hecho La verdad que cumplieron Con una calidad cinematográfica Me asombró Lo vas viendo Y te das cuenta Que tiene otra estética Tiene esa estética Muy bien también Se juegan a eso Muy bueno A medida que va pasando La historia Yo te digo Yo voy a comprar En supermercados Pero además Lo que les permite Ortiga A medida que va pasando La historia Les permite jugar A los actores también Que van metiendo Sus cositas Con el humor Juegan mucho con el humor Y hay muchas historias Que están saliendo Hay amor Hay suspensa Hay misterio ¿Cómo no lo viste? ¿Querés verlo ahora? Sí, por favor La historia que voy a contarles Es bastante particular Para comprenderla Es necesario conocer Primero a su protagonista Ella es Ana Ana no lo sabe Pero su vida está a punto De tomar un giro particular Un cambio que hará De su último año Un año para recordar Otra oportunidad Eso quiero Hola Mi amor ¿Puedes hablar? ¿Pasó algo? Tengo que irme de la ciudad ¿Cómo? ¿Irte a dónde? No, no te puedo explicar ahora ¿Para cuándo volvés? No sé exactamente No sé cuándo voy a volver Pero voy a volver No, dale Confía en mí Te amo más que a nada En el mundo Si me amás Decime ¿Qué está pasando? No, es que no No, no te puedo decir Nada más ahora Confía en mí Es por tu bien Amor Hola ¿Quién carajo te ama A vos, hija de... ¿Qué te vas a tomar Por una amiga? ¿Qué carajo Estaba hablando? Parado ¿Qué me está haciendo? ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¿Estás como vos? Parado Sarabandal Parado No sé, todavía sí. ¿Te podés cambiar de una vez? Por favor, apurate. Por favor, Ana, hoy es la reinauguración del local. ¿Sabés cómo está mi papá con este asunto? ¿Sabés cómo me rompe con este asunto? Por favor, apurate. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me mirás así? Yo no tengo nada, me corté afeitándome. Apurate, Ana, por favor, no lleguemos tarde. Aunque hay trampas del destino que son imposibles de esquivar. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No te vi, disculpad. ¿Me llamo a una ambulancia? No, todo bien, todo bien. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Mirame, sí. ¿Estás bien? Sí. ¿Necesitás algo? Mirame, mirame. Pará, pará. Tranquila, tranquila, tranquila. Mirame. Ey, tranquila. ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Qué pasa? Ey. ¡Ana María! Hola. ¿No busca más personal? ¿Ese es, señor Ana? I see trees, the green, red from the blue, I see the blue, for me and you. ¡Ey! ¿Qué tenemos de los jamones con los de Luis Ackron? Kitele de Luis Ackron, pero el dicho de los jamones. Muy bueno, ¿eh? Bueno, vamos a carabajar. Muy bueno, ¿eh? Te encuentro ahí entre los tres. Que final. Ahí es donde... Obviamente el capítulo te empezás a acomodar. Lo que pasó el año anterior, cómo viene la situación. La voz en off es de... Evangelina. Evangelina Salazar. Linda voz. Sí, la madre de Luli Me encanta porque tiene un relato muy señorita Sí, señorita maestra Claro, que viene la parte del elejo Doctor, ¿le gustó? ¿le gusta este tipo de...? Público joven muy prendido con esto, atención Carla Traspasa la pantalla Para los jóvenes, lo digo porque tengo una G7 Ellos estaban todos terriblemente Empurecidos con el tema, vamos a ver Vamos a ver, 21 a 30, 21 a 30 Mucho público joven va a ver Y heavy también Por favor, adulto también No diga más ya que su hija tiene 17 Que todavía está pagando la fiesta de 15 Por favor, se la pago Terminó con la deuda Estoy ahorrando para el carácter Yo cuando lo mata el marido Que le clave el carácter Tiene ganas de pegarle un sartén No tenía ganas de matarlo Bueno, no Era un correctivo, pero que se fue a la deuda Acá es una lucha de sartenes, pero con protector Porque el hecho del sartenazo es muy bueno Alguien que te caiga realmente mal De sartenes Pero le ponemos un protector Igual es un homicidio pretenintencional No es un homicidio Porque no tuvo intención Pero hay que demostrarlo eso Hay que demostrarlo ¿Este es carcelable? ¿Este es carcelable? Volvió barrera a su casa, doctor ¿Qué le gusta la actualidad? Es tres cuadras de casa está ¿Sí? ¿Qué mierda? Sí No se le ocurra decirle, Conchita Está barrera Está barrera No lo haga enojar por las dudas Muy buena Bueno, excelente Donde ella lo mata Y va con Eleonora West Que en un instante va a estar en el móvil Y habla entre él Y le dice Vamos a llamarlo Para dejar la cortada De que lo llamamos No sabía dónde estaba Ella viene de matarlo Una escena ahí de llanto Muy, muy bien las chicas Muy norita del mar Muy, sí Muy terrible Muy terrible Mirá Ahí está Ahí está El de fea El de fea El de fea Hay de todo en el supermercado En el supermercado grande Ahí está Tiene el trodome Viste que todos se agarran acá atrás en esa parte Qué rebelde Un lindo caso para defender Sí Un lindo caso Le dio a dos manos como Nadal Como Nadal Tienes el revés de dos manos Qué impresión Qué impresión Sácalo del aire, por favor Oh, el chorrito de sangre El hilito de sangre me hace acordar Muy bien grabado Copado, Rafa Ferro